¿Qué tal amigos intolerantes? Yo soy Hatsume Hernández y estas son las noticias para ti. En conferencia matutina, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer la forma de reapertura que serán vigentes hasta el 8 de febrero del año en curso. Primero, se permite un reinicio de actividades responsables, gradual y ordenado en todo el estado de pueblo. Cierran el bulevar 5 de mayo a la altura de la fiscalía para pedir apoyo y con ello poder reabrir los gimnasios, las cuales consideran lugares. En un comunicado vía Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dio positivo a COVID-19. Sin embargo, se reporta estable, por lo que la Secretaría de Gobernación tomó su lugar durante el tiempo de recuperación. Se definió la ronda final en el Super Bowl dejando a los equipos de Tampa Bay Bucaneros y a los Kansas City. Estas fueron las intolerantes del día y recuerda que esta información es para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!